Tonic, es el momento de escribirte lo que nunca fui capaz de decirte, aunque sea tarde de escribir lo que ha sucedido en una carta que no te voy a mandar, que no vas a recibir nunca, que como tú me enseñaste, en cuanto acabe de escribirle a la que maré, mis sentimientos se pondrán a arder, y así el dolor, ¿cómo era? ¿Cómo decías tú? Ah, ya, así el dolor no se te queda tan dentro. Esta vez solo quiero ser claro. Se acabó, Claudio. Sería un imbécil si no gritara que me he equivocado, contigo, que la he cagado, pero bien, desde el principio, que intentaba avanzar, sin apartar ante las cosas que me lo impedían, agarrado al pasado, mirando para atrás, queriendo olvidar, pero sin pararte recordar. Qué locura, Shin, empeñado en quedarme ahí. ¿Daniel alcanza? Sí. Vamos, cariño. No, mamá. No. En medio de un lado y del otro, sin perdonar, sin perdonar, sin perdonarme, sin levantar. ¿Dónde está el secreto del futuro, Jin? Puede que esté en fijarse bien y en avanzar. Mirar más cerca. Más. Tan cerca que lo borroso se ve nítido. Se vuelve claro. Claro, hay cosas que pasaron antes. Mucho antes. No quiero esperar milagros. Solo que las cosas pasen. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Sí, no, sí, no. Pero ahora lo tendría claro. Pero ahora ya no depende de mí. Sino de ti. Te quiero.